Su esposo no ha sospechado nada, estoy segura. Pues sí, muchacha, pero Marcello es muy especial. No ha querido nunca contratar mujeres. Vaya ni a Mariana, que su hija le permite que trabaje en el negocio. Imagínate si se entera de esto. Te digo la neta, Mercurio. Iban los dos saliendo de casa de Juan Felipe, la Julia y él. ¿Tú le crees a este? Chale, pues quién sabe. Y doña Amalia llegó retarde de la fábrica. Te digo que estuvieron solos. Hazte cargo y si ves algo, avísame, ¿no? ¿Una lana? No, no, no te conviene para nada ponerte ese plan conmigo, ¿no está? Chale, hijo, aliviánate. Conmigo no te pases, ¿me entiendes? Está bien, hijo. Chécame ese dato. Órale. Oye, Juan Felipe, ya párenme, te estoy hablando. Oye, ¿y cómo ves si ahora sí salimos en la noche? No puedo, Bárbara. Bueno, ¿entonces cuándo? ¿Cómo se ve que no tienes nada mejor que hacer, eh? ¿Qué haces aquí, eje? ¿Qué quieres? Qué chula, te ves cuando te enojas. Déjame en paz. ¿No ves que estoy ocupada? Relájate. Solo quiero que me acompañes. Tengo algo interesante que platicarte. Bueno, tal vez no es tan importante. Perdón por interrumpirlos. No, no, no. Yo ahorita tengo mucho trabajo y la verdad es que me urge terminar. Yo necesito mucho la chamba. Con eso del accidente yo no sé cuándo pueda trabajar mi papá. Bueno, ¿y por qué no buscas algo que sea más adecuado para ti? Digo, algo en lo que no tengas que disfrazarte. No sabe cuánto lo he buscado. Todos lados me pedían favores especiales o de plano que anduviera enseñando todo. Ay, no te dices. Ana Rosa, por favor. Te juro que voy a cumplir bien y con mi trabajo. Eso no tienes que decírmelo. Entonces ayúdeme, por favor. Si don Marcelo me corre, no sé qué voy a hacer. Tú debes quedarte. No, no. No quiero ver a mi padre. No lo voy a soportar. Pero independientemente de lo que pase entre él y yo, tu padre ha sido bueno contigo y te necesita a su lado. Además, trabajas con él en la notaría. Mamá, pero no es justo que seas tú la que se va de la casa. Y además sola. Mira, yo necesito alejarme de tu padre y de esta casa para pensar bien las cosas. Entiéndeme, por favor, hijo. Tu madre tiene razón. A veces es necesaria la distancia para ver los problemas con la cabeza fría. Además, no voy a estar sola de todo. Afortunadamente, Loíza puede recibirme por unos días. Y, pues, con eso que Débora salió de México, a propósito, ¿dónde fue? No sé. Creo que fue a ver a otro médico por lo de su cuello. Tú y yo vamos a quedarnos en la casa, hijo, para apoyar a tu madre desde aquí. ¿Te parece? Quiero mucho, mamá. Y yo a tu hijo. Pero entonces, ¿qué traviesa? ¿Te cachó la señora en la movida y luego? Pues eso es lo que te estoy diciendo. No sabes. Es un amor esa señora. ¿Por? Ay, no voltees. Oh. Es que me va a hacer el paro. No me va a acusar con don Marcelo, fíjate. Entonces vas a seguir ahí. Pues claro. Si no tienes inconveniente en seguir prestándome tu ropa. Este, me queda un poquito grande. Pero, me ayuda a esconder mis encantos naturales. ¿Quieres inconveniente? Hola. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien ahí. Julia. Yo. Yo, claro, puedes seguir usando mi ropa. Yo. Este. Bueno, ya vámonos, ¿no? Es que hay que aprovechar que salí temprano de la sastrería para ir a ver a mi papá. ¿A Mercurio le va a dar un gusto? Esa mosca muerta me las va a pagar. ¿No te sabes la regla número uno del amor? No. Nunca te enamores de alguien que no te corresponde. Bueno, yo te quiero bien y... Bueno, ¿a ti qué te pasa, eh? A mí no me pasa nada. Solo digo que... ¿Tú? Vete al diablo. ¿Eh? ¿Eh? Pues así como lo estoy diciendo. Pusieran un bosón para conseguir pareja. ¿Ahí en la fábrica donde trabaja? Ajá. Parece que ya somos muchos viudos. También están los divorciados, los solteros. Bájame el favor. O ya son ocurrencias. ¿Y usted le va a entrar? ¿Yo? ¿Cómo se siente, señor González? Doctor. Muy desconcertado. Oye, usted ya sabe cómo salió el último estudio que me hicieron. Porque yo sigo sin sentir mis piernas, doctor. Todavía no tenemos los resultados. Tenga paciencia. Señora. Sí, doctor. Quisiera que me diera unos minutos para hablar con usted y su esposo. Chico. No. No, doctor. Yo no... Soy la esposa. Mi mujer falleció hace un tiempo, doctor. Y la señora es amiga de la familia. Perdón. No sabía. ¿Algún familiar suyo? Su hija mayor va a venir al rato. Un poquito más tarde. ¿Pasa algo, doctor? No. Dígale, por favor, a su hija que me busque cuando llegue. Muy bien, doctor. Apúrense, chavos, que no tenemos su tiempo. Ahí vamos. Doña Mati, qué bueno que nos va a acompañar. Pues, cómo no, hija. Hoy no fui a ver a tu jefe en todo el día. Y no te creas, siempre me quedo con el pendiente. A él le va a dar mucho gusto verla. Ya sabe que le encanta la argüende. Va a saber cómo lo va a hacer reír. ¡Chamacos, apúrense, hombre! Si llegamos tarde para la hora de la visita, va a ser por su culpa, ¿eh? Ándale. Bueno, ni una señorita se tarda tanto como usted. Y para eso te tardaste tanto para salir con ese greñero parado. ¡Órale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, vamos! ¡Julia! ¡Julia! ¿Qué quieres? Dame chance, mi luna. Mira, nomás quiero hablar porque... No soy tu luna. Quiero que aclaremos muchas cosas. No soy tu luna. No seas así. Nomás quiero platicar. Nomás quiero hablar. No, 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 no. Julio, entiende. No sé cómo aguanta. Julia lo mandó a volar porque... Ven. ¡Julia! ¡Espera! ¡Julia! Está bueno el lavadero, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, vámonos! ¿Y eso? ¿Qué tranza, Mercurio? ¿Por qué tan serio y solitario? ¡No, no, eh! ¡Y el soldi! ¡Costa trabajo ganarlo! ¡Y el perro como quiera! ¡Pero eso! ¡Italianos, eh! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Qué bien! ¡Escuse, escuse! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Que bajen los precios! ¡Porto! ¡Origárquico! ¡Caderone! ¡Pochisti! ¡Retiquetadores! ¡Mamma mía! ¿Eh, amore? ¿Y el regazo? ¿Dónde está? ¡El beso! ¿Dónde está? ¡Escuse! ¡Gracio! ¡Te estuvo esperando! Pero como vi que tardabas, le di permiso de irse más temprano. ¿Pero cómo? ¿Cómo es temprano? ¿Con tanto trabajo que tengo? ¡Yo puedo ayudarte, papá! ¡Mai! ¡Poro! ¡Escolta, Mai! ¡A la surrecámara! ¡A la tarea! ¡A los deberes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué cosa! ¡Mamá! ¡No me piensa que labore aquí! ¿Vale? ¡Ay, papá! ¡Vale! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Julio cumplió con el mi encargo? ¿Sí? Aquí está el cheque del licenciado Miranda. ¿Cómo? Oye, Julio es un muchacho muy eficiente, ¿eh? Y además simpático. ¿Verdad que sí? ¡Furi! ¡Furi! ¡Válgame el señor! ¡Destino fatal! ¡La tradición! Hija de italiano. Enamorada tenía que ser, ¿eh? ¿Qué onda, ya? Ya, ahí está el dinero. Órale. A ver, espérame, amor. ¿Qué le pasa, amor? Pues nada, que resulta que vimos salir a Julia y a Juan Felipe de su casa y, pues, ya ves cómo es tu hermana, que le encanta el herrero. Mira, Mercurio, a ver si ya le vas poniendo un ato a tu vieja, ¿eh? Porque un día de estos me la voy a sonar. ¿Oíste? ¡Estoy hablando! Querida, ven, ven, siéntate. Ay, qué barbaridad. ¿Cuánto lo siento, hijo? No te preocupes. Mami va a estar bien conmigo. ¡Marí! Llévate la maleta a la recámara de Débora y nos vienes a servir café porque la señora Fernanda tiene mucho que contar. Él lo hizo, no me siento con ánimos de platicar. Preferiría que lo hiciéramos después. Sí, como gustes. Bueno, me voy. Cuídate mucho. Y cualquier cosa me hable, ¿sí? Tú también, hijo. Gracias. Con permiso. Chao, mi vida. Ay, bueno, bueno, bueno. Parece como si se les hubiera muerto a alguien. ¿Cómo quieres que nos sintamos? Mira, que le voy a romper el hocico a tu Juan Felipe. No. Porque si te atreves a tocarlo, la que va a pagar las consecuencias es... A tu Julita. Mira, bájale, hermanita. No va a ser nada celo. ¿Ah, no? No me digas. Hasta a ti te conviene. Si Julia tiene a su jefe en el hospital, ¿a quién crees que le toca apapachar a Juan Felipe? ¿Ah? No. No me late, fíjate. Mira, agárrala, una. Es la única forma de que Juan Felipe va a dejar de buscar a Julia. Se te va a quedar para ti sola. Ya, hija, no estés inventando. Francamente, no entiendo que hayas llegado tan lejos. Mamá, no voy a discutirlo contigo. Estoy consciente de que cometí un error. Lo voy a arreglar con mi mujer y se acabó. ¿Para qué hace tanto escándalo? Buenas tardes. Como si fuera tan sencillo. Pequeña traviesa, tu pequeña traviesa, quiero tanto, tanto. Son problemas de muchos años, mamá. Las relaciones suelen desgastarse. A todo el mundo le sucede. Pues yo siempre creí que eras alguien especial y no todo el mundo. Podrían haber intentado algo. Hablar sinceramente, buscar apoyo profesional, una terapia, qué sé yo. Mamá, no seas así, mamá. Tienes toda la razón. De verdad, te prometo que eso vamos a hacer. Te lo juro. Acepto que me equivoque. Pero Fernanda también ha tenido su parte en el asunto. Pero eso no justifica que la hayas lastimado así. Mira que encontrarte en brazos de otra. Y en la notaría. En la oficina de tu padre. Pero, ¿cómo pudiste faltarte al respeto a ti mismo? Mamá, no estoy para ser amores. Pues no ves cómo me siento. No, si no solamente cometiste una falta. Sino una gran tontería. Nunca pensé que las cosas iban a llegar a todo esto. No. Sí, las tonterías se dan exactamente porque uno no piensa. Y esas siempre se pagan. Siempre. Fernanda es una mujer espléndida. Te vas a arrepentir de no haberla valorado a su tiempo. Fernanda es mi esposa. Y yo la quiero por encima de todas las cosas. Y antes de seguirte dando explicaciones que no pareces entender, voy a hablar con ella. Quiero rectificar todo. Pues creo que se te ha hecho un poco tarde para eso. Fernanda se fue de la casa. Y no sabemos. Eloisa. Hola, querido. ¿Quieres hablar con tu mamá? Ay, porque ahora mismo acaba de acostarse. Está deshecha la pobrecita. Es que tu papá también. No, no. No la molestes. Quiero hablar con Débora. No me digas que no te avisó. Mira, hijo, yo no sé qué líos se traigan entre ustedes, pero ella se fue muy triste a Valle de Bravo con Pilar. ¿Quieres que te dé el teléfono? ¿Estás ahí, corazón? Ah, sí, sí. Sí, dámelo, por favor. Ajá. Ustedes adelántense para que no parezca que venimos haciendo montrón. Sale. Sí. Es la bruja la que no me deja pasar. Aguárenme. Ya te pasa, Daniel. Párate, párate. Dime, si procura moverte, chamaco. Acuérdate que vienes desmayado, Daniel. Ey, 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 ese niño no puede pasar. ¿Cómo no? Que no ve que vienes desmayados en pacho con chicharrones, por favor, señorita. Doctor. ¿Cómo que no saben a dónde fue? ¿Qué, no la viste salir, mamá? Sí, pero no quiso decirme a dónde. ¿Cómo se lo permitiste? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que la detuviera? ¿Que llamara a la policía? No, 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 no. Claro que no, claro. Bueno, no debe tardar en regresar. No, Antonio. Me llamó de la calle y me dijo que no pensaba volver. Necesita pensar. ¿Y Alberto? Él debe saber dónde está su madre. No sé. Pero no te recomiendo que vayas a su recámara. No quiere ni verte. ¿Alguno de ustedes es familiar del señor Rafael González? Yo soy su hija. Necesito hablar con usted, señorita. ¿Puede venir un momento? ¿Me acompaña, Mati? Sí, claro, mija. Bueno, yo voy a pasar a ver a don Rafael. Vamos, vamos. Ya pensé que ya nos habían agarrado por traer al Quique hasta acá. Vamos, mamá. Vamos, vale. Vamos, vale. Bueno. Bueno, Débora, tú y Hugo parecen recién casados. A ver si ya se van dejando de tanto besuquero. No, 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 no. Lo que voy a decirle es muy serio. Por favor, no me asuste, doctor. Créame que hicimos todo lo posible, pero nuestros esfuerzos fueron inútiles. Su papá no va a volver a caminar. Mati, me siento. Te quiero, te sueño, te espero. Traviesa, mi pequeña traviesa. Eres como un canto de sirenas. Eres mi flor de asfalto en nochebuena. Eres como los árboles del cielo. Jugando con la luna y el deseo. Eres mi flor de asfalto en nochebuena. Eres mi flor de asfalto en nochebuena.